El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó de su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad y a partir del 2004, la Organización de las Naciones Unidas decretó la fecha como Día Internacional de Lucha contra la Homofobia. Cabe señalar que la homofobia es el término asignado para describir el rechazo, repudio o discriminación hacia mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos como homosexuales. Se considera como homófoba a toda persona que se manifiesta en contra de la homosexualidad. El movimiento Amnistía Internacional reveló que en más de 70 países se persigue al colectivo lésbico gay, transexual y bisexual o LGTB, mientras que en ocho países son sentenciados a muerte. Por ello, se cuestionó a los jóvenes para conocer si están a favor o en contra de la lucha contra la homofobia. Yo digo que cada quien con su preferencia sexual, ya que nadie se puede meter en la sexualidad de alguien, o sea, cada quien es su propia decisión. Hay varios lugares donde los discriminan, les prohíben el acceso a entradas o los prohíben de vestirse de una forma u otra, pero siento que sí se debe de como que aplicar una ley de tomarlos en cuenta, ya que todos somos seres humanos y no tenemos que ser discriminados. Obviamente no. Yo digo que cada quien tiene su forma de pensar y pues tiene libertad de expresión y lo que él tenga que ser es personal, pues cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, pues. Así que, ¿para qué meterse en la vida de los demás? Yo digo que sí, aunque debería ser una cultura general para todos, ¿no? O sea, el respetar a los demás. Creo que tenemos un ejemplo claro en lo que dijo un día Benito Juárez, ¿no? Que respeto al derecho a que no es la paz. Así que, pues si nosotros respetamos lo que los demás prefieran, pues también nos van a respetar a nosotros mismos. Entonces, sería un punto de vista bien que se legislara porque pues a esas personas que como que no entienden ese concepto, pues tenerlos que obligar a tener que pensar o a abrirse a otras cosas, ¿no? A otros temas. Definitivamente estoy en contra porque cada persona tiene gustos diferentes. Así como hay gustos de música diferente, pueden haber gustos en otras cosas. Y pienso que no se les debe discriminar porque cada quien es diferente y tienen el derecho de hacer lo que ellas quieran siempre y cuando no afecten a terceras personas. Por tanto, no veo bien discriminar a una persona por sus gustos sexuales. De hecho, discriminar a una persona por el motivo que sea está mal. Un sector de la población que no se toma en cuenta para muchas decisiones y que hay muchos vacíos al respecto. Y pienso que es necesario tomarlos en cuenta, así como a las demás personas. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.